Impresionante, y se acuerdan cuando yo comencé a hacer ciberperiodismo allá por 2017, que era máquina y presidente y una vez dije, la nafta va a aumentar y con 100 pesos no van a poder cargar no vamos a poder cargar los litros y me decían que a mí me pagaba la cámpora, que me pagaba Cristina Fernández que ese yo era kirchnerista y después comencé a mostrarte toda la mierda que iba a seguir pasando y te comparé con otros países para que entiendas que acá te iban a cagar y ahora te siguen cagando y yo podría seguir haciendo periodismo 70 años más en Argentina y esta mierda va a seguir ocurriendo porque fijate lo que está, 259 pesos la nafta, la B-Power el 10, el 240, el otro 312 mangos imposible, entendés que es imposible porque te hacen el verso te dicen, paguemos lo que paga el mundo, como dijo Macri en su momento pero claro, a vos te hacen pagar los costos que se pagan en el resto del mundo por eso te quieren poner al valor dólar o euro esto para que les sea rentable a los que te la venden pero tu salario cada vez se va más a la mierda porque tenés que pagar una deuda de la puta madre que contrajeron este, el anterior, los gobiernos que eran contraídos y la tenés que pagar, la tenemos que pagar vos, tus hijos, tus nietos y demás porque mientras pagamos lo que paga el mundo la ropa, los coches, ni siquiera, a ver lo único que estamos pagando lo que paga el mundo es esto, el combustible porque después, como ya te dije y me canso a veces, pero no me canso del todo la ropa, la comida, los autos, la moto todo es más caro en la Argentina que en el resto del mundo y tu salario es una mierda tu salario en euros, en dólares comparados como hay que hacer para entender tu capacidad de compra y tu calidad de vida tu salario es una mierda porque se encargaron de convertirlo en una mierda ¿sabés por qué? porque hay que sacarte a vos todos los dólares necesarios para pagar las deudas o como pensás que se le paga al fondo con lo del campo, sí todos los quilombos que arman porque se les retiene, por estas cosas pero también bajándote los salarios en dólares para poder pagar las deudas que contrajeron los tipos de siempre los millonarios de siempre que se hicieron ricos siempre en la Argentina y nosotros cada vez más pobres el dólar sube aumentan los precios porque el dólar sube el dólar no sube sube la nafta aumentan los precios porque sube la nafta hoy por hoy te ratifico te lo confirmo Argentina es otra vez un país en el que hay muy pocas cosas más baratas que en el resto del mundo ¿sabés qué es barato para un turista? el hotel tomar un taxi y comer afuera después ni siquiera compran ropa acá porque les sale más barata la ropa en los países en los que viven y a vos te sale carísimo todo en el país en el que vivís soy José Viñola hago ciberperdismo hago lo que quiero digo lo que pienso siempre hasta chau